Muy pronto podrás borrar los mensajes ya enviados de Facebook Messenger. Equivocarte y mandar por error un mensaje o foto, y no poder eliminarlo, será cosa del pasado. Esta innovación, próxima a liberarse, fue anunciada por la red social en la App Store de Apple. Ahí se pueden leer algunas de las novedades próximas a llegar a la aplicación, entre ellas, la posibilidad de eliminar mensajes en los primeros 10 minutos después del envío. Será una función similar a la que ya existe en WhatsApp, aplicación que es propiedad de Facebook, Por ahora, la novedad ha sido anunciada solo para teléfonos y phone y su sistema operativo iOS, no obstante, se espera que en las próximas semanas también se anuncie la actualización para quienes usan el sistema operativo Android, de Google, Google.